No somos transexuales, no somos transformistas, no somos travestis, somos DRAF. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No, papito! ¡Tú no eres gay! ¡Tú eres un cabromicio! ¡Vaya! Y te enseño mi chocho loco ¡A ver, pues! ¡Dime, oye! ¡Panceta escarchada! ¿Qué te has creído, ah? Con mucho orgullo puedo decir Soy hijo del mejor animador Soy gay Soy amigo Soy drag queen Yo soy lo que soy Mi creación Y mi destino Quiero que me des Tu aprobación O tu olvido Este es mi mundo ¿Por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo Y no hay razón Para ocultarlo ¿De qué sirve vivir Si no puedo decir Soy lo que soy? Soy lo que soy Pero nunca Hubiese podido ser lo que soy Sin el amor de mi familia Y soy lo que soy Y yo Yo siempre Voy a Y yo Yo siempre Lo Yo siempre Te Yo siempre Lo Yo siempre Te ¡Suscríbete! Señoras y señores, lo más grande que he tenido en mi vida, mi abuelita, mi nona, Rosa. ¡Suscríbete!